El último día de elecciones de UNED en la Universidad Nacional Agraria se vio empañado por la violencia. Se presentó un microbus con unos jóvenes y eso terminó en un conflicto a lo interno de la universidad. El microbus se presume transportaba a estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, quienes al parecer pretendían participar como observadores en las elecciones internas de la agraria. Son dos partidos, están los de Pura y está Meuna, entonces ellos venían a apoyar a Meuna, pero pareció que los de Pura lo tomaron de mala manera, creyeron que iban a robar votos o algo así, armaron un escándalo de agujeros, los agarraron a Pedra y comenzó todo y por venganza agarraron el microbus que trajeron por dos microbusos y lo que pudieron agarrar, le quebraron los vidrios y lo agarraron a Pedra y por último, como lo puedo ver ahí afuera, lo quemaron. No estoy de acuerdo con lo que hicieron ahorita y fue gente muy cercana, me dicen que los de la UNED vienen a quitárselo y todo, y yo la puedo decir que no sea así. Y ante los disturbios, ese fue el llamado de las autoridades de la UNA para los líderes UNED. La actividad de UNED tendrá que de alguna manera tener un fin, puesto que las elecciones son un proceso normal, un proceso obligado dentro de las universidades y tendremos que ver cómo se recompone el proceso para tener a los dirigentes debidamente electos por los mismos estudiantes.